¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo por fin un maquillaje, un look, ya hacía tiempo que no grababa ninguno y este hace un tiempo que lo quería grabar porque lo vi en una revista y me llamó mucho la atención y dije a ver si saco un huequillo y se lo grabo. Bueno, aunque os dejaré una foto en el vídeo, os voy a enseñar directamente de la revista el look de donde lo he cogido. Es este de Katy Perry, que tiene para la revista, perdón, para la plancha GHD, ¿vale? Que saco una edición especial y bueno, pues me gustó mucho el look. La verdad es que intenté hacerme algo en el pelo que quedara parecido pero no me quedaba nada bien así que dije, bueno, me hago unas ondas y listo. No sé si me notáis que me he teñido el pelo. Tengo el pelo así un poco rojizo, todavía lo quiero un poco más potente pero bueno. De momento así está. Y nada, espero que os guste el maquillaje y os dejo con el vídeo. Vamos a continuar ya con los ojos. Voy a aplicar una prebase de sombras, en este caso la de Lime Crime, ¿vale? La Candy Eye. Y he elegido esta prebase ya que tiene un color piel así tipo corrector. Entonces pues eso va a hacer que neutralizarme las zonas marrones y las venitas que tengo en el párpado móvil. Ahora con un lápiz negro yo voy a usar el de Criolán. Vamos a trazar un triángulo desde la parte donde termina nuestra ceja. Más o menos podéis desde aquí, más o menos, o desde aquí. Y vamos a trazar un triangulito. Ahí. Y Ahí. ¿Vale? ¿Lo veis? Y lo vamos a rellenar con el lápiz tumbado, tampoco que nos quede muy oscuro. Luego esto lo vamos a difuminar, así que no pasa nada. Con el lápiz tumbado. Y por el final. Ahora vamos a coger un pincel así planito y vamos a difuminar un poco el lápiz para que nos quede como una sombra homogénea. Esto lo podéis hacer con sombra, pero yo prefiero aplicar primero lápiz para que me quede más duradero. Vamos a degradar también esto, teniendo cuidado que no se nos junte con esto en el sitio, ¿vale? Ya que aquí va a ir una línea blanca. Llegando bien al lagrimal. Ahora con una sombra blanca bastante potente vamos a coger con un pincel así planito y vamos a marcar toda la zona que nos queda sin sombra, ¿vale? ¿Veis? Desde aquí hasta aquí. Un blanco que quede bien blanco. Cogemos bastante cantidad y así presionando en el sitio para que quede bastante blanco, no arrastrando. El triángulo lo evitamos y bajamos por el medio. Ahora con el mismo pincel plano voy a coger una sombra gris, ¿vale? Yo voy a usar el número 176 de Kiko. Cojo así a toquecitos, teniendo cuidado de no coger demasiado producto, y la voy a depositar donde había sombreado las zonas con lápiz. En el triángulo. Al comienzo. Y ahora, cogiendo bastante cantidad del mismo tono gris, vamos a hacer una línea desde aquí, desde el vértice este del triángulo, digamos, hasta donde comienza nuestro gris en la zona exterior. Una línea con la sombra, así. Y vamos a hacer ahora como una curva entre nuestro triángulo y la línea. Veis que se me queda aquí como otra especie de triangulito, pero tampoco, este no quiero que esté tan marcado, por eso no he aplicado lápiz antes. Con un pincel así bastante tupidito y de pelo suelto a difuminar, vamos a ir extendiendo la zona oscura hacia afuera, sin coger más color, con pequeños círculos. Y así poco a poco vamos rasgando el ojo. Ahora voy a aplicar una sombra granate con brillo, en este caso es el número 136 de Kiko, y con una brochacita muy abierta, porque no quiero depositar demasiado producto, voy a coger con la punta y voy a depositarla en la zona que me quedaba sin color del centro del párpado. Movimientos así circulares, apoyando un poco, nos metemos un poco en el gris de ambos lados. Cogiendo una pequeña cantidad de la sombra gris con un pincel finito, con la punta, vamos a depositarla debajo de las pestañas inferiores. Y vamos a ir degradándolo un pelín hacia abajo. Vamos a delinear nuestra línea de pestañas superior, pero llegando al final, no vamos a hacer rabillo ni nada. Voy a usar este delineador líquido de Kiko. Ahora voy a coger este lápiz waterproof de Paysage y voy a delinear la línea de agua. Y entre las pestañas inferiores. Lo último que voy a hacer va a ser aplicar un glitter por el centro, por donde tenemos la zona roja. Voy a usar este de Grimas. Veis el número y es un tono pues así, granate rojizo. Para fijar el glitter voy a usar de Make Up For Ever el Eye Seal, que realmente es un líquido que convierte las sombras en waterproof. Pero también lo he probado para fijar pigmentos y purpurina y va muy bien. Entonces, este es el bote. Cogemos con nuestro dedo y cogemos una gotita de nada. Y esa gotita la ponemos encima de donde queremos poner el glitter. Y ahora con un pincel, cojo un poquito, sin que sea en exceso, y lo deposito encima. Y lo voy a extender un poquito hacia afuera, pero ya en menor proporción. Ahora vamos a rellenar nuestra ceja, que quede bastante marcada. Voy a usar este dúo de Elf con el pincel biselado que viene. Y rellenamos bastante la ceja, que tiene que quedar muy marcada. Pero finita, no gorda. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas. Yo voy a usar la de Mercadona, de la colección Ladies. Podéis aplicar pestañas postizas si queréis. Yo voy a aplicar bastante cantidad de esta. Luego aplicaremos un top coat. Para marcar bastante nuestras pestañas. También las pestañas inferiores. También muy marcadas, ya que ella las lleva muy marcadas las inferiores. Aunque yo no me las suelo marcar mucho. Ahora aplicamos top coat. Para darle más volumen. Voy a aplicar este de Kiko. Que es precisamente para eso, para dar volumen. Sobre todo en los extremos. En este caso también lo vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Para alargarlas más. Yo no las tengo muy largas. Ahora voy a continuar con el rostro. Voy a aplicar un colorete en tonos granates. En la corrección, ¿vale? En el pómulo. No aquí en los mofletes. Sino para marcar bastante nuestro rostro. Voy a coger el tono flash de Sleek. Y con una brocha así biselada. Cojo una pequeña cantidad. Ya que estos son bastante pigmentados. Y nuestro pómulo. Ahora voy a utilizar este iluminador de Jorge de la Garza. Y con una brochita así pequeña biselada. Voy a aplicarlo. Encima del colorete. Difuminándolo bien. Para finalizar con los labios. Lo primero que vamos a hacer es delinearlos con un delineador así granate. Yo voy a usar este de ese. Es el 08. Red Blush. Y vamos a hacer un delineado bastante picudo, ¿vale? Que nos queden los labios muy picudos los picos y aquí también. Ahora los voy a rellenar un poco con el mismo lápiz. Y con un pincel para el labio los voy a difuminar todo para que quede uniforme. Ahora voy a coger un labial así en tono granate. Es el número 22 de Peggy Sage. Y es este color granate. Con el mismo pincel voy a coger. Y me lo voy a ir aplicando. Y ya está. Por último voy a coger un gloss transparente. Este es el de Lancôme de la colección U.C. Tubes. Que me lo regalaron hace poco. Y con el mismo pincel voy a aplicarlo en el centro. Y ya tendríamos nuestro look terminado. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau. ¡Suscríbete al canal!